Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el vídeo de la rebaja. En esta fecha, estamos a mediados de enero, vídeo de rebajar lo que toca. Yo no tenía pensado de comprar la rebaja, sino solamente algo que yo verdaderamente viera que me hacía falta. Era mi pensamiento, claro. Había un par de cosillas que sí tenía pensado de que me tenía que comprar, pero el resto lo que pasa es que, claro, una va y... Bueno, pues no me enrollo más y empezamos. Bueno, pues como os estaba diciendo, he ido a la rebaja, pero de antemano os voy a decir que todo no me lo voy a quedar. Yo os voy a enseñar porque lo que pasa es que he comprado cosas iguales en distintos sitios. Porque he visto una me ha gustado, he visto otra me ha gustado y entonces digo, pues me las llevo porque el problema es que si yo digo, me las llevo, me las pruebo y cuando pueda vengo, cuando vaya ahí ya no las hay. Y he estado hoy, pues me interesa de llevarme lo que sea, aunque ya os digo, me da una lástima cuando voy pagando, voy pagando. Y digo, ay Dios mío, pero después digo, bueno, por lo menos 50 euros voy a recuperar porque una cosa u otra la voy a descambiar. Porque son cosas iguales, vamos. Y hombre, las cosas que no me gusten pues también las voy a descambiar, las que no me gusten como me queda. Me he comprado en Estradivarium, en Pull&Bea, en H&M y en Primar, pero con etiquetas rojas. Todo lo que me he traído de Primar es etiquetas rojas. Primar estaba vacío. Estaban todas las tiendas a tope. Pero Primar vacío. Vamos, las niñas en las cajas aburrían. Yo es la primera vez que veo eso. Claro, porque lo normal es que si estamos de rebaja nos vayamos a otras tiendas, no nos vamos a ir a Primar. Que Primar está de rebaja siempre. Bueno, o es más barata siempre. Aunque vamos, hay cosas que... Porque es que yo le he comprado sandals a mi nieta y con una puesta el sandal lleno de bolitas, ¿eh? Menos mal que me compré la maquinita esta de quitar las bolas, porque es que vamos, una pena, vamos. Bueno, pues voy a empezar con Estradivario. He comprado que esto era una de las cosas que me hacía falta porque resulta de que yo tenía dos chaquetas así de polipiel. Una beige y una negra y las dos las he tenido que tirar. Porque cuando me di cuenta de la beige estaba toda despellejada y digo, la negra lo mismo está igual porque tiene las dos casi al mismo tiempo. Tiene ya por lo menos 5 o 6 años. Digo, tiene las dos al mismo tiempo más o menos, la miré y la negra igual. Bueno, pues me he traído esta de Estradivario. Es tipo chaquetita, no es tipo de esta así, biker creo que se llama. Son con las cremalleras y ajustaditas así a la cintura. Esta es tipo chaqueta. La verdad es que me gustó mucho. Había otra en marrón de esta así de las cremalleras. Monísima. Lo que pasa que tampoco puedo comprarme tantas cosas. Bueno, pues esta chaqueta queda muy mona puesta. Es la talla S, porque no había la M. Entonces me la probé y yo me la he visto que me queda bien. Y digo, bueno, pues me la llevo. Su precio anterior era 39,99 y a mí me ha costado la mitad de precio. 19,99. Ya me la probaré y ya me diréis cómo me queda. Porque de esta me he traído otra de otra tienda. Vamos, de polipiel, no de esta. De Stradivarium también me he traído estas botas. Que las botas, fui ayer y me traje mi número, el 38. Que las botas no me entran de aquí. Porque no tienen cremalleras. Y claro, yo tengo la pierna ansia. No me entran de aquí. Yo tengo los tobillos gorditos, las piernas gorditas. Y el 38 pues no me entraba. Entonces la he descambiado y me he traído el 39. Espero que el 39 me quede bien. Que también haría otra parecida a la chaqueta marrón que os digo. Que me gustaba el juego, pero digo, la negra es más con ello. Entonces me he traído la negra, la chaqueta negra y esto también. Estas botas valían 50 euros, valían 49,99 y a mí me ha costado 25,99. Se ve muy cómoda. Claro, el taconcito, mira el tacón que es. Comodísimo, ¿no? Yo tengo una de extradivario desde hace unos pocos de años y tienen el tacón, no es muy alto. Es una cosita así, pero es finito y yo no ando muy cómoda con ella. Es como las que tengo puestas ahora mismo. Son chulísimas también, pero voy a tener que ponerle una plantilla. Porque duele a mí la planta del pie y el tacón no es muy alto. De esto también me he traído de otra tienda y a ver cuál de lado me quedo. Ya os la enseñaré, lo mismo que la chaqueta. De extradivario también me he traído esta rebequita. Rebequita o no sé cómo llamarle. Es como de punto, de hilo, de punto no, de hilo, hace infinito. Y esto me lo he comprado para ponérmelo encima de vestiditos de tiranta. Que muchas veces los vestidos de tiranta no me gustan a mí demasiado ya como me quedan. Y más de una vez he pensado, si tuviera una rebequita así que me tapara los hombritos. Me he traído la talla L porque yo la quería grandecita y me ha costado 3,99. Tiene esto para hacerle aquí un nudito. Se cierra así con el nudito. Tiene la manguita así un poquillo como rizadita. Es monísima, a mí me ha encantado. A ver cómo me queda. Porque acabo de venir, no me he probado nada todavía. Y de Stradivarium también me he traído esta flor. Que esto yo creo, creo que es para el cuello. Creo. Pero yo me la he traído para ponérmela aquí. Con un... Le pondré un alfiler. Y me la pondré así en algunos vestidos, en algunas chaquetas. Y me ha costado... Yo no sé lo que costaba antes. Ah, 9,99. 9,99. Y a mí me ha costado 1,99. Pero veis, yo creo que será para el cuello o... O no sé, porque estos lazos así tan largos... No sé si será para el cuello o no lo sé, la verdad. Pero vamos, yo me lo he traído para ponérmela aquí. En la ropa. Bonísima, ¿verdad? Bueno, pues... Por lo pronto lo de Stradivarium termina aquí. Ahora, en H&M. He comprado esta camisa. Que yo tengo una blanca. Pero la blanca ya tiene unos añitos. Es mucho más finita que esta. Y... Como ahora se llevan tanto las de moño. Vamos, que la que yo tengo es de hace un montón de años y se llevaban los moños también. Me la regalaron mis hijos por rey un año y hace ya unos cuantos. Y esta, pues... Es así tipo como satinada. En color beige. La verdad que es muy mona. Pero esto sí me lo he probado porque me lo compré ayer. Y me la veo yo un poquito ancha. A ver qué pensáis vosotras. Ahora me la probaré otra vez y a ver qué me he decidido. Y también de H&M me traje esta camisa. Pero tampoco me hace mucha gracia como me queda. Es una camisa de raya. Pensé que iba a hacer una camisa de raya básica. Pero tiene pinzas por todos lados. Por delante, por detrás. Y no me termina a mí de llenar la camisa. No me termina de llenar. No os he dicho cuánto me ha costado esta camisa, ¿no? Esta camisa valía 30 euros, 29,99. Y está a 14,99. Pero a mí me rebajaron algo de la camisa. Por tener la aplicación y eso. Y me parece que me rebajaron un euro y pico. De esta. De esta no me rebajaron nada. Y bueno, esta camisa es la L. Y me ha costado 9,99. Pero ya os digo. Yo pensé, digo, mira, pues una camisita grande, básica, en rayitas. Que te llevan ahora mucho las rayas. Pero no me termina a mí de llenar eso con tantas pinzas por aquí. Ya lo veréis cuando me lo pruebe. Y después me he comprado en Puglamea. La chaqueta esta. Que me gusta un montón. Me gusta muchísimo. No me la he probado tampoco. La de Estradidario sí me la he probado en la tienda. Pero esta no me la he probado. Es la chaqueta de polipiel así. La biker creo que se llama. Clásica. Con su cremallera. Pero la polipiel hace como un dibujito. No sé si lo estáis viendo. En negra, así cortita. Tiene una surita muy mona por detrás. La chaqueta no sé lo que costaba porque al parecer de rebaja la pusieron a 29,99. Y después a mí me ha costado... Y ahora después tiene otra rebaja. Y a mí me ha costado 19,99. Bueno, pues esta es una de las cosas que os digo que me digáis vosotras cuál me queda mejor. Si esta o la otra. Una de las dos me quedó. Las dos no. ¿Vale? Las dos no me voy a quedar. Y me he comprado estos zapatos. Que me han gustado mucho. Pero yo digo, el problema es que dejen de llevarse pronto. Me lo he comprado en Puglambéa también. El taconcito comodísimo. La parte de delante sin punteras. Y con esto así que ahora se lleva muchísimo los zapatos con esto aquí. Tiene la pulserita. Y esto. Esto también es otra de las cosas que según lo que ustedes me digáis así me voy a quedar. Me he comprado otros platas. No son plata plata. Pero sí es plata tirando a negro. Entonces pues a ver qué hago. Estos zapatos valían 30 euros. Después los pusieron a 19,99. Y a mí me han costado 15,99. Y mirad zapatos lo gracioso que es. Y el taconcito lo cómodo que lo tiene. Bueno, en Puglambéa os voy a enseñar pero son ligeritas. Porque le he comprado costillas a mi hijo. Que mi hijo quería que le comprara ropita también. Y os voy a enseñar. Rápido. Lo de mi hijo rápido. Esta es una sobrecamisa. Así tela como vaquerita gorda. En beige. Bonísima. Y su precio era 30 euros. Y a mí me ha costado ahora 12,99. Espero que le guste y le quede bien. Le he comprado un pantalón. Que él quería un pantalón de estos. Aquí de estos de los que abajo se le puede apretar. Vamos a ponértelo así. Este pantalón valía 30 euros. Y me ha costado 15,99. Le he cogido otro pantalón. Que este me da la impresión de que le va a quedar grande. Es la talla 40. Yo creo que él tiene la 38. A ver cómo le queda. Y este pantalón. También valía 25,99. También me ha costado 15,99. Y le he traído para que él elija. A ver cuál de los dos se queda. Porque me pidió un jersey. Y a mí. Él me dijo que quería un jersey de estos estresitos. Entonces. Le he visto este. Este está de rebaja. Este valía 20 euros. Después lo rebajaron. Y ahora lo han vuelto a rebajar. Y yo lo he comprado por 9,99. A ver si le gusta. Porque si le gusta este mejor que este. Porque este no está rebajado. Este es de cuello alto. Y no está rebajado. Y son muy parecidos los dos. Lo que pasa es que uno es a la cajita. Y el otro es de cuello alto. Este no está rebajado. Y me ha costado 19,99. Esto es lo que le he traído a mí. Y ahora seguimos. Con el resto de cosas que yo he comprado. Mierda. Para mí. Bueno. Pues me he traído. Estas botas. Esto de primar. Con etiqueta roja. Estas botas. Que me las voy a probar. A ver. Una y otra. Estas son más finas. Estas son más vastas. Pero yo creo que también estas son más anchas de aquí. Y estas botas son las de la colección que hizo Rita ahora con primar. Las botas valían 30 euros. Y a mí me ha costado 20 euros. Son el mismo tipo de botas. ¿Veis? Con las correitas ahí abajo. Lo que pasa es que, claro, esta tiene el tacón más mono que esta que es más vastota. Es más vastota. No es que... Yo veo esta más de salir que esta. No sé qué pensaréis vosotras. Me la voy a probar. Me la voy a probar con el vestido que tengo. Me he traído estas botas. Que yo creo que estas botas. A no ser que no me gusten. Mejor las voy a descambiar. Mirad las botas. Los botines. Mirad que botines más chulos. Tienen el taconcito así. Este tacón es muy cómodo. Después son en beige, en polipiel. Y estas botas valían 22 euros. Y a mí me han costado 10 euros con etiquetas rojas. No merece la pena de ir a primar. Pero cogiendo etiquetas rojas sí merece la pena, ¿verdad? Pues nada. 10 euritos. Vamos, que esto creo yo que no la voy a descambiar. A no ser que no me queden bien. Porque me encantan. Y por 10 euros, vamos. Pues otra de las cosas que me he traído son estos zapatos. Que es lo que os digo. Estos zapatos lo que pasa es que son de verano. Y son zapatos solo para fiestas. Este zapato plateado yo me lo puedo poner un día que salga. Ahora. Pero esto es solo para fiestas. Entonces, aquí está el dilema. No sé si quedarme con este o quedarme con este. Este me han costado 16 euros. Y este con etiquetas rojas me han costado 10 euros. Esto suelta de purpurina que pa' qué. Son chulísimos los zapatos. A ver qué hago. ¿Qué me decís vosotras? Porque me encantan. Pero yo sé que esto, claro, ahora mismo son más ponibles estos. En verano estos. Porque yo en verano no me pongo zapatos cerrados. Bueno, pues vosotras me diréis. Cuando yo me lo pruebe también a lo mejor no me gusta el puesto. Ni uno ni el otro. Y ya me he traído esta camiseta. Es una camiseta que yo la voy a usar de camisola. Porque yo creo que es una camiseta de pijama. Creo. Pero como yo no uso pijama, yo uso camisola. Y yo cada vez que la veo con etiqueta roja, pues me traigo una. Y esta es la talla M. Y yo me la veo grandecita. Porque a mí las camisolas me gustan grandecitas. Su precio era 11 euros y a mí me ha costado 6 euros. Espero que me haya costado 6 euros. Porque aquí no viene nada. Yo voy a mirar el ticket. 6 euros. Sí. Y es monísima. De Garfield. Así que por 6 euros tengo este año otra camisola. Que yo es que las camisolas las uso en invierno y en verano. Para dormir nada. Pero sí para estar por aquí. Bueno. Y ya está. Esto ha sido todo lo que he comprado. Bueno, me he comprado estos saquitos. Porque ya a veces voy a lavar las medias. Y yo tenía uno pero se ha roto la cremallera. Y estoy siempre, tengo que comprar uno, tengo que comprar uno. Y el otro día metí en la lavadora también los discos estos que... Con el que me desmaquilló. Que es uno negro que yo compré también en primar. Y luego solté la lavadora así. Y no me gusta porque no se me vaya a perder. Entonces estaba yo por comprarme estas cositas. Y me lo he comprado. Vienen tres bolsitas y vale 2.50. Esto es lo único que he comprado que no tiene etiquetas rojas. Lo demás, todo tiene etiquetas rojas. Bueno, pues nada. Eso es lo que os puedo enseñar. Me voy a probar las cositas a ver qué me decís. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!